Asesino con trastornos Ciudad de México Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México, aseguró que Juan Carlos N., el hombre detenido con su esposa por el asesinato de al menos 20 mujeres en el municipio de Catepec, mostró alegría al describir sus crímenes. Durante una entrevista, el fiscal dijo que el feminicida no demuestra sentimientos de culpa, sino todo lo contrario, se muestra alegre de lo que hizo. Son hechos inauditos. Nunca nos habíamos enfrentado un caso de esta naturaleza. Yo sí clasifico a esta persona como un feminicida serial, junto con su esposa, apuntó Gómez. Juan Carlos N. dijo haber participado en 30 crímenes, y proporcionó nombres y el modo en que asesinó a las 10 féminas. Refiere a 10 casos con señas particulares y precisas. Nos da nombres de sus víctimas, nos da la ropa que vestían al momento de asesinarlas, describe la forma del homicidio, hace referencia a un abuso sexual previo. No en todos los casos, y lo dice con mucha facilidad, dijo. Por este tipo de comportamiento las autoridades decidieron hacerle un estudio psiquiátrico que evidenció que Juan Carlos tiene trastornos de personalidad pero el dictamen revela que tiene capacidad para distinguir el bien y el mal. Durante sus declaraciones, el feminicida de Catepec, señaló a su madre como culpable de su misoginia, pues según Juan Carlos, fue víctima de malos tratos por parte de su progenitora, quien lo vestía de niña y lo obligaba a observar cuando ella mantenía relaciones sexuales con hombres. Los oscuros gustos Juan Carlos N. tenía un gusto particular por las páginas sector creepy, un sitio dedicado a los videojuegos en el que su slogan de inicio es, La obscuridad te consume o los contenidos de la digüe web profunda donde se pueda acceder a temas de culto, venta de vídeos de asesinatos, tráfico de drogas, venta de pornografía infantil, tráfico de personas, entre otros. Algunas consultas del feminicida eran la búsqueda de orientación para servir a Satanás, quien era uno de sus perfiles de Facebook, MVS y Radio Fórmula.